Cada vez estamos más cerca de conocer al ganador de Yo Me Llamo en esta versión en el año 2023. Recientemente se han visto muchas polémicas. Amparo es el centro de todas esas polémicas, aunque Pipe y Escola no se quedan atrás. Podríamos decir que de primera va Amparo, de segunda Pipe y de último Escola. Aunque por el momento no hemos visto que Escola ya tenía un roce tan fuerte como los otros dos jurados. Lo cierto es que el roce que tuvo ayer Pipe y Rosalía dejó un sin sabor. Y prácticamente podríamos decir que Rosalía firmó su salida del reality con esta actitud que tuvo con Pipe. Bueno, pues sabemos que esta se rió de manera subérbica. No fue, como dijo Pipe, una risa de alegría. Se le vio como altivez en su mirada. Cosa que podría ponerla en peligro para la próxima semana. Sabemos que así fue estamparo cuando se ensañó con Alejandra Guzmán, también con la Celia Cruz y la sacó a las dos. Posiblemente los egos jueguen un papel importante y si Rosalía no la da toda, puede salir esta próxima semana. ¿Qué opinan ustedes?